¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy continuamos con otro tutorial en el cual vamos a ver cómo crear jerarquías de menú en Drupal con taxonomía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si te fijas aquí en el menú de servicios, cuando nos colocamos sobre el mismo, se abren los sub-items de ese menú y me muestra salones de fiestas, salones de fiestas para bodas, salones para eventos y demás. Todo esto lo vamos a poder lograr a través de taxonomía. Para ello vamos a utilizar 5 módulos. PatAuto, Taxonomy Breadcrumb, Taxonomy Menu, Token y Views. Suena muy complicado, pero en realidad es bastante simple. A la izquierda tengo mi carpeta de módulos en mi sitio, en el cual ya tengo como siempre los elementales agregados. Y lo que tenemos que hacer es estos 5 módulos colocarlos aquí. Luego vamos a ir a Administrar, Construcción del sitio, Módulos. Yo ya los tengo habilitados, pero te los voy a mostrar. Para habilitar PatAuto, necesitas también tener habilitado el módulo Pat. Te lo va a pedir cuando intentes instalarlo. Por supuesto tiene que estar habilitado también Taxonomía. Y luego PatAuto. Taxonomy Breadcrumb lo voy a dejar para el final, así lo puedes ver. Token, solamente he habilitado Token. Taxonomy Menu, solamente él, no los demás. Y Views, solamente tengo Views y Views UI para poder acceder a la interfaz de Views. Una vez hecho eso, tenemos que ir a Administración de Contenido, Taxonomía. Como puedes ver, todavía no tengo vocabularios. Voy a agregar uno. Vamos a ponerle, por ejemplo, Categorías. Y a qué tipo de contenido va a estar asociado este vocabulario de Taxonomía. En mi caso, Pace. Por supuesto, podrías seleccionar Story, si quisieras también. O de tener algún contenido creado con CCCate, por ejemplo, también podrías tildarlo aquí. Localización de el menú. Voy a seleccionar Primary Links. Y destildo. Argar ítem desde el vocabulario. Esto es para que no me aparezca en el menú. Guardo los cambios. Regreso a Taxonomía. Y aquí, como puedes ver, ya tengo el vocabulario creado. Ahora voy a agregar términos. El primero sería el que va a contener a los demás. Así que si vuelvo a este caso, por ejemplo, podemos utilizar el nombre de Servicios. En Opciones avanzadas, no selecciono absolutamente nada. Aparte es el primero, por lo tanto no tengo nada que seleccionar. Ahora, Servicios para eventos. Pero este va a ser un sub-item de Servicios. ¿Sí? Clic en Guardar. Ahora lo vas a entender más claro cuando lo veas. Y Catering. Vamos a agregar Catering. En Opciones avanzadas, vuelvo a seleccionar Servicio. ¿Sí? Fíjate que lo podrías seguir proyectando hacia abajo. Y vamos a agregarle un peso. Si regreso a la lista, fíjate cómo están ordenados. ¿Sí? Quiere decir que Servicios de Catering está incluido dentro de Servicios. ¿Sí? Lo mismo que Servicios para eventos. Lo podríamos haber hecho todo de una y aquí simplemente arrastrar. ¿Sí? Y dejarlos anidados dentro de Servicios. Pero ya lo tenemos así. Y desde Peso, puedes elegir cuál sale primero y cuál no. O también desde aquí lo podrías arrastrar. ¿Sí? Y ordenarlos de esa manera. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar esas páginas. Yo no las tengo creadas todavía. Lo quería hacer junto con el video para que lo pudieras ver. Así que vamos a crear un dummy text. Vamos a crear contenido. Por ejemplo, Page. Y ahora en Categoría, selecciono el término correspondiente. Vamos a, para que no te marees, Catering. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Fíjate que no pongo titulote el menú. ¿Sí? Ya se ha creado. Vamos a crear otra... Otra página. Eventos. Repito el mismo procedimiento. Recuerda que la categoría, que es el término del nombre del vocabulario. ¿Sí? Seleccionar el que corresponde. Muy bien. Como puedes ver aquí, ya me aparece Servicios. ¿Sí? Y debajo del breadcrumme me está marcando que estoy en Eventos. Voy a volver al Home. Fíjate que ya tengo Servicios. Pero me dice que de momento todavía no hay nada. ¿Sí? Por lo tanto, no está funcionando correctamente. Por lo tanto, tengo que ir a Administrar, Construcción del sitio, Menús, ¿sí? Y en Opciones, en Orígenes para los enlaces secundarios, tengo que seleccionar Primary Links, ¿sí? Links primarios. Regreso al sitio. Vamos a probarlo. Servicios. Y ya me aparece Servicios para Eventos. Servicios para Catering. Aquí tienes Catering. ¿Sí? Por supuesto está la versión resumida. Y aquí tenemos el nodo completo. Muy bien. Ahora, para poder dejarlo con una presentación más agradable, tenemos que ir a Administrar, Construcción del sitio, Vistas, Views, si tú no lo tienes todo traducido. Y como podemos ver, aquí ya viene con la instalación de Views, Taxonomy-Term. Dejo Term, ¿sí? Está deshabilitado. Por lo tanto, vamos a activarlo. Y ahora me aparece el mismo, ya está habilitado. Vamos a hacer clic en Editar. Fíjate que estoy en Default. ¿Sí? En Argumentos, Taxonomía, dos puntos ID del término y entre paréntesis con Profundidad, seleccionamos S. Y Profundidad aquí tenemos que agregarle por lo menos uno. ¿Sí? Repito, en vista de Default, en Argumentos, Taxonomía, dos puntos ID del término y entre paréntesis con Profundidad, me desplazo hasta la Profundidad y cero lo cambio por uno. Actualizo y recuerda que tienes que guardar para que se mantengan los cambios. ¿Sí? Regreso al sitio, Servicios, y ahora, ya dentro de la página Servicios, se me enumeran los mismos, ¿sí? Eventos y Catering. Leer más, puedo ver el servicio correspondiente, ¿sí? Y si hago clic en Servicios, regreso. Lo que todavía no está solucionado es el breadcrumbs y las URLs. Para solucionarlo, voy a Administrar Construcción del sitio, alias de URL. Esto es por el módulo PathAuto. Lo primero que vamos a hacer es ir a Borrar alias. Voy a seleccionar todas las alias y borrar. Esto, por supuesto, lo tienes que hacer con un sitio que no esté online. Al hacer esto, pierdes todas las URLs que has creado. Por lo cual, se te va a dificultar bastante luego cuando tus usuarios traten de ingresar a tu sitio y buscarte en Google. Así que, ante la duda, siempre haz una backup de la base de datos. Ahora, volvemos a opciones de alias de ruta automáticas. Y en NodePath, así que sería la ruta de los nodos. Aquí vamos a poner este entre paréntesis rectos. TermPath, bar-row, cierro paréntesis, barra inclinada y entre paréntesis rectos, title-row. Esto sale de aquí. TermPath-row. Tildo, creación masiva de alias de URL para los nodos que no lo contengan. Y en ruta de los términos de taxonomía, pongo, voy a quitar patrón de ruta predefinido y pongo el mismo que te mostraba hoy en el paso anterior. TermPath-row, catpath-row, el que puedes ver aquí. Cierro patrones de reemplazo, tildo también crear alias en masa para los términos que no los contengan. Y aquí me equivoqué. Este va en el de arriba. En NodePath, patrón predefinido de ruta. Es el que puse en page, es el que va aquí. Podrías hacerlo también en page. Una vez hecho esto, hago clic en guardar. Vamos a probarlo. Servicios. Y ahora, aquí puedes ver la URL, servicios, servicios de catering. Servicios es el término. Y servicios de catering, la URL, la ruta, el PAT. Servicios de catering. Servicios para eventos. Lo que no está todavía funcionando es el breadcrumb. Para ello, tenemos que ir a administrar. Construcción del sitio. Módulos. Y ahora sí, seleccionar taxonomy breadcrumb. Guardar. Por supuesto que breadcrumb es opcional. Simplemente si tú quieres tenerlo habilitado en tu sitio o no. Regreso ahora al mismo. Hago clic en servicios. Estoy en eventos. Y ahora ya funciona. ¿Sí? Servicios. Servicios para eventos. Servicios para catering. Y ya puedo volver al inicio. De esa forma. Y por medio de estos cinco módulos. Pasamos a tener nuestro menú. Con sus sub-items. Incluidos dentro de ese menú. Aquí lo puedes apreciar de esta manera. Porque es el tema que estoy utilizando. Pero eso ya es ajeno a este menú. Video tutorial. Pero de esa forma. Podrías anidar los sub-menús. De la misma forma. Que por ejemplo. Vemos aquí. ¿Sí? Y lo podríamos haber hecho también con. Historias y demás. Por lo tanto ahora. Cada vez que creamos. Que queramos. Perdón. Crear un contenido nuevo. Simplemente tenemos que seleccionar de aquí. Nuestro término. Y automáticamente. Ese ítem. Nos quedará incluido. Dentro de ese menú. Nada más. Recuerden que. Como siempre. Me pueden seguir. A través de. Mi canal de YouTube. YouTube.com. Barra. Trupal al Sur. Y por supuesto. En mi sitio web. Trupal al Sur. Punto. Org. Por dudas. O comentarios. O críticas. Que me quieran hacer. ¿Sí? Mi nombre es Charlie. Y esto ha sido.